Presiento que llega el momento de ver Cuando esto ocurra, se irán las sombras que aprisionan al dolor Entonces florecerá, muy dentro del corazón, la ilusión que se ha perdido Entonces florecerá, muy dentro del corazón, la ilusión que se ha perdido Te amo, te quiero, te extraño, te ansío Siento un vacío dentro de mi alma, desde aquel lejano adiós Quisiera volverte a ver, quiero tenerte otra vez en el nido de mis brazos En el nido de mis brazos En el nido de mis brazos Música Los meses, los años, el tiempo ha pasado Pero el resgoldo de aquella hoguera aún vive entre los dos Volvamos a recorrer, aquel camino de ayer, donde no existe el olvido Volvamos a recorrer, aquel camino de ayer, donde no existe el olvido Desde mi ausencia te canto, intentando el regreso a tu lado para amarte Niña, mujer, eres tú, amor y dueña de mi alma Niña, mujer, eres tú, amor y dueña de mi alma Amor y dueña de mi alma No, 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 no Gracias por ver el video.